Mavien Rose, Ultrasonica TV, te presenta Electro Blanc 3, fiesta de garaje Viernes 5 de Marzo En la tercera edición de esta renombrada fiesta, tendremos lo mejor de los clásicos del House, Dance y Pop Remixer A cargo de uno de los DJs más legendarios de la escena electrónica y manizales DJ Nico Salazar No faltes a esta noche llena de glamour y canciones que nos hicieron bailar, cantar en las recobradas fiestas de garaje Pop & Set, Digifesto, Electro Blanc 3, viernes 5 de Marzo Invita a Mavien Rose, Ultrasonica TV, Salud Oral, Gabriel Vega, Peluquería, Ray y el Portal del Cable